El informativo Valencia y Munchique Finis, Compa y Porta, la ciudad abatida por la riada y por el lodo que empieza a levantarse. La infantería de marina proveniente de Cartagena y Fanny, una colombiana dura de matar, son claros ejemplos de resistencia y solidaridad. Miembros de la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster y cientos de voluntarios, continúan acantonados en Paiporta, apoyando las largas jornadas de limpieza de calles, bajos y parques. Aunados con las maquinarias de la UME, esta unidad militar cumple una labor fundamental como anegada con los agradecidos vecinos. ¿Cómo está comandante? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí veo la UME en acción. Ahora mismo, su actividad principal es entrar en los garajes para extracción de lodo. Asimismo, nos están apoyando, nosotros venimos de una unidad de una escuela de infantería de marina en Cartagena, la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster, y en colaboración con las autobombas de la UME, nos estamos encargando ahora mismo de la limpieza de las calles, de la zona noroeste de Paiporta. Vale, ¿cuánto tiempo le va a tomar esa actividad, entendiendo pues la dimensión del trabajo? Bien, llevamos tres días principalmente haciendo esta actividad de limpieza de calles, y a su vez estamos realizando tareas de colaboración cívico-militar con colectios, para aperturas de colectios y distribución de diferente material en puntos de distribución. ¿Cuánto tiempo crees que se estima, van a durar las tareas de reconstrucción? ¿Ya se tiene el estimado? Es complicado, pero evidentemente a ti queda todavía mucho trabajo por hacer. Me encontré con un punterráneo colombiano. Sí, 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 he visto personal de todos los puntos de España y del mundo. Así es, así es. Es un ejército multinacional. La gente, todo el mundo se ha volcado, se ha volcado con esta causa. ¿Cuál es el espíritu de los muchachos, de los jóvenes? ¿Es un espíritu colaborativo? Así es, así es. La verdad que para ellos es un privilegio el poder ayudar aquí antes de haber terminado su periodo de formación, y la verdad que estamos muy motivados y muy contentos de estar aquí. ¿Muchos de ellos seguirán la carrera militar? Así es, así es, eso esperemos. Ellos acaban de entrar, es el inicio de su carrera profesional, y esperemos que muchos de ellos terminen en otras filas, en Infantería Marina. Un mes y siete días después de la tragedia, Paiporta y demás poblaciones afectadas, semejan una zona de guerra. Con destrucción y ruinas por doquier, toneladas de escombros y vehículos acumulados a las afueras de las poblaciones, negocios en ruinas, bajos aún anegados, olores que se acumulan, rabia e impotencias contenidas, pero con su espíritu vivo. El templo local ha reanudado las misas y decenas de vecinos se dan cita aquí para reencontrarse y elevar sus plegarias al altísimo. En las plazas circundantes, vecinos y voluntarios se dan cita para los mercadillos, para comer o para descansar, mientras los vehículos militares y de apoyo no cesan en sus incansables trabajos logísticos de adecuación y limpieza. Paiporta es un escenario con miles de historias de vidas frustradas, tristeza, incertidumbre y desespero entre los afectados, pero optimistas de que saldrán adelante. Al fin y al cabo, el pueblo salva al pueblo. En medio de este escenario, destaca la figura de Fanny, quien junto con su hermano y familiares, propietario del restaurante Raíces de mi Pueblo, vivieron momentos de terror, al ver impotentes como el agua entró como una tromba en su negocio, destruyéndolo todo a su paso. ¡Ahí están gritando! Muy bien, bueno, dime, ¿ya están en proceso de reconstrucción del barco? Bueno, nosotros somos voluntariados, nada más, venimos de Madrid a echar una mano y los señores que están adentro son las familias de los dueños. Hola, buenas. ¿Estáis ya reconstruyendo? Sí. Bueno, coméntanos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les pasó? ¿Están pudiendo salir adelante? Pues, bueno, ahora no. Estamos con las uñas, con lo que nos han ayudado, pero ahora estamos quietos para volver a surtir y para todo. Bueno, las pérdidas obviamente no se preguntan, son incalculables, porque imagino que aquí perdieron todo el negocio. Todo, sí. No les informaron, no supieron nada. No, nunca nos informaron nada. Cuando nos dimos cuenta, ya no había nada que hacer. Tú eres colombiana, ¿cierto? No, no. Ciudadana colombiana. ¿Desde hace cuánto tienen este negocio? Es de mi hermano. Es de mi hermano, llevaba un año. Y ya en la época del 29 de noviembre, de octubre, él lo tenía pleno con todas sus máquinas, todo lo necesario, nuevo. Cuando se lo entregaron, lo entregaron muy a medias, pero él ya lo tenía todo nuevo, muy avanzado. Y ahora, a volver a empezar de cero, va a ser difícil. Bueno, pero son colombianos y el colombiano tiene esa fortaleza de salir adelante en medio de la dificultad. Sí, sí. Y igual somos familia todos y pues vamos a decir, unidos todos, podemos salir adelante en la que sea. Raíces de mi pueblo es el típico y popular restaurante de comidas colombianas, el único en Paiporta. El espíritu del emprendedor que está aquí con el apoyo de los voluntarios, iniciando esta tarea difícil, complicada, costosa. Solo ellos a su propia iniciativa, porque no ha habido hasta este momento ayuda o apoyo alguno del Estado español. Están pidiendo citas, como bien lo ha establecido la señora, para poder que empiecen a ser atendidos. Citas que son a 15 y 20 días, diríamos que a un mes, lo que parece absolutamente increíble. ¿Dónde? 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 Ahí, ahí, ¿no? Entonces, como diríamos en Colombia, la esperanza es lo último que se pierde. Sí, claro que sí, la esperanza es lo último que se pierde. Y bueno, a unir las fuerzas de los que queremos salir adelante y lo más seguro es que sí. ¿Estás quitando lodo? Sí, todavía estamos quitando lodo. ¿Esto qué aparato es? Este es un asador, una paquilla de teflón, de asador, ya a este lado lo tengo. Ese me falta, ese mal. Sí, como vemos está lleno de lodo. Estas son las historias tristes, no en la calle, sino al interior de las casas, de los negocios, donde de manera solitaria, pero de manera con mucho ánimo, se está llevando a cabo este proceso de reconstrucción, que cada uno se ha echado al hombro su propia iniciativa. Esta parte de la cocina. ¿Calcularon, hicieron un cálculo de las pérdidas? Sí, claro, mi hermano lo tenía muy claro cuánto había perdido. Por lo menos unos 250 mil euros. En comida, en surtido, en maquinaria, en todo. Bueno, el Estado ha dicho que va a dar ayudas y que va a brindar apoyo a los empresarios y a los emprendedores. ¿Qué les ha dicho a ustedes particularmente? Sí, que de pronto hayan llegado y le hayan dicho a mi hermano, vean, nosotros vamos a hacer esto por ustedes, o esto nosotros por los autónomos, nada. A mi hermano en este momento, él está en la nada, porque nadie le ha dicho nada. ¿El Estado anunció ayudas por los autónomos? Vale, si esto viene de aquí, del ayuntamiento, donde las citas son por allá, como si no se necesitaran. Porque a mi hermano le han dado la cita para el 17 de diciembre, para, o sea, para empezar, no más. Como para decir, bueno, cuánto tenía, qué tienes, qué perdió, qué todo eso. Eso es lo bueno, lo que todos preguntan, para de pronto hacer como un cálculo, más o menos, para la ayuda, pero hasta ahora, hasta el 17 de diciembre no saben más nada. Tendréis que endeudarlo, seguramente pidiendo préstamos. Sí, no, él estaba endeudado todavía de un préstamo que había hecho, porque esto, no lo tenía debajo del colchón, lo tenía de préstamo. O sea, queda debiendo el préstamo ahora, más otro. Poco a poco, con tesón y el espíritu de resistencia y resiliencia que caracteriza a los colombianos, esta familia, unida y propositiva, se ha propuesto lo imposible, rescatar su modo de vida desde el fango. Y es así como, gracias a su propio esfuerzo, ya se alistan para reinaugurar su negocio el próximo 15 de diciembre. Allí estaremos apoyando esta causa. Bueno, un mensaje, Fanny. Envío un mensaje, por favor, a todos los latinos, a todos los colombianos que han sufrido con esta gana. Más de sí, bueno, que la lucha, que no dejarnos vencer y que, bueno, que siempre que estas cosas sucedan, lo tomamos de la mejor manera y que ya nosotros como colombianos y los latinos somos demasiado luchadores y lo más seguro que lo tenemos claro es que vamos a salir adelante. Bueno, este es el bar Raíces de mi Pueblo, un colombiano, del único que hay en Payporta. Y bueno, los invito a disfrutar de una buena frijolada, el chicharrón por patacón, la arepa mista, y el sacocho trifásico los días domingo. Y de nuestra bollería colombiana, como el pan colombiano, el pan de bono, los buñuelos, las empanadas de ternera, las papas rellenas y, bueno, muchísimos derivados de la paradería. Qué rico. Me has hecho dar ganas. Bueno, dime la fecha, la fecha exacta del día de la reinauguración. Bueno, vale, estaremos abriendo a partir del 15 de diciembre, con la ayuda de Dios y, bueno, y de todas las manos y los voluntarios que nos han dado la mano para ayudar a que esto esté hasta donde vamos. Señora Fanny, entonces entremos el 24, 25 y 31, Natilla colombiana. Natilla colombiana, Muñuelos, el insulso. Voluntarios latinos y de varias nacionalidades han contribuido al milagro de la resurrección de su negocio, todo aún sin ayuda alguna. Las ayudas anunciadas para los afectados, nada que llegan. Fanny se queja y con razón, aún les continúan esperando. Bueno, aquí estamos, Frita, casi cerca de tu casa. ¿Cómo ves este panorama? Horroroso, ¿no? Asqueroso. Pero bueno, ¿qué te digo? Para pronto, pues, se limpie y podamos aprender a ir a la normal. Estar con botas ya cansa. Es horrible. Llegar sucio con polvo a casa, limpiar ropa. La casa igual, queda hecha polvo. La casa igual. La casa igual. Este es un panorama apocalíptico, como de guerra, ¿no? Sí. Peor, ¿no? Quizá peor, porque es que el barro es una cosa tremenda, ¿eh? Daña absolutamente todo. Es que un terremoto, ¿no? Sí, porque, es decir, el terremoto, bueno, guarda las casas, pero aquí te queda el barro, el fango, es una cosa muy tremenda, ¿eh? No, es que da mucho asco. Es tremendo este daño, todo lo que ocasiona. Todos los muebles. ¿Qué es esta magnitud? A este ya lo han limpiado. A ti ya lo han limpiado. Este ya ha sido tratado en buena parte, pero aún al fondo hay más restos. Finalmente, y para que no quede duda de los acontecimientos que acabaron con el negocio de la familia colombiana y con la vida de Paiporta, aquí están las tremendas evidencias en video. Mira la policía, ¿qué pasó? Amor, échale el spray, vea. Amor, échale el spray. Amor, échale el spray. Valencia nos importa.